Música Cuéntenos cuál es su impresión en relación a esta reunión que se realizó hoy día aquí en la Biblioteca Municipal y cómo ve los planteamientos de las personas que estuvieron acá presentes. Bueno, me parece que la convocatoria fue bastante buena, la gente invitada es justamente la gente interesada en el área de cultura de Frutiller y lo que recogemos nosotros es obviamente todas las observaciones, consultas, aclaraciones, son elementos que se deben integrar al proyecto que en un principio el proyecto presentado aquí es un proyecto que ganó una licitación pública y tiene un camino de prácticamente 130 días más por recorrer. Por lo tanto, cada observación, tanto del funcionamiento interior como de la terminación y revestimiento de materiales que logren generar una imagen de identidad frutillar, son elementos que son rescatables y que se van a incorporar sí o sí en las próximas etapas. En relación al tema de los materiales que se van a utilizar, se ve que quiere haber un cierto tipo de integración entre lo que es la arquitectura alemana, la arquitectura chilota. ¿Usted cree que los nuevos materiales modernos dan de cierta forma un equilibrio entre estos dos puntos? Si tú me permites, o sea, si me preguntas a mí eso, para mí la madera no tiene cambio, no tiene un elemento que le haga el contrapeso. Sin embargo, lo importante en este caso es la mantención de un edificio público, que es lo importante. O sea, podemos buscar cosas similares a la madera como exterior, buscar piedras naturales como la piedra volcánica para el exterior y sin embargo el interior tiene que trabajarse con maderas naturales sí o sí, que es el elemento que va a darle la identidad. Pero en el exterior es un tema a discutir. Primero, la municipalidad tiene que tener una línea de diseño arquitectónico claro, solamente con este edificio, sino también con los demás edificios que van a proyectarse. Cosa que haya una identidad a partir de la línea corporativa de la municipalidad. Por último, en el área energía, en la parte energética, ¿cómo se pretende mantener este edificio? Porque lógicamente en el sur tenemos problemas de calefacción y también de ventilación en verano. El edificio se compromete primero a una gran aislación térmica, continua como explicaba antes en la presentación, bajo fundaciones, bajo radier, bajo todos los elementos que están en el exterior, tiene una aislación de alta densidad. Segundo, el edificio tiene una ventilación pasiva, con ventilación cruzada, y se está buscando lo que es también el sistema de calefacción, que no es el sistema de calefacción tradicional, sino buscar la que sea más económica y acorde con las inversiones de la municipalidad. Puede ser geotermia, que tiene prácticamente un costo de un 30% en el tiempo, o la caldera pellet, con calefacción. Lo otro importante es que la ventilación en sí tiene ventilación natural y ventilación forzada, que en este caso hay extracción de aire por uso de un espacio público común, que es por normativa. Para esta reunión del día de hoy, la verdad que varios puntos interesantes, la municipalidad se ha preocupado mucho en este tema del proyecto y también de la construcción de este edificio para comenzar ya lo que va a ser este edificio consistorial también aquí en la comuna de Frutillar. Cuénteme, ¿qué le ha parecido la impresión de la gente que ha estado presente en este lugar? Bueno, esta reunión tiene que ver con el proyecto de la nueva biblioteca de Frutillar, la biblioteca que se ha construido frente a la población Bermond, que es parte del centro cívico, donde va a estar construido después el edificio municipal, con todas las reparticiones, digamos, en el fondo unidas, con una plaza cívica, con un entorno tipo parque, por lo tanto, este va a ser el primer edificio que se ha construido en ese sector. Esto se logró con recursos que ganamos en un concurso, digamos, de la vivanda, la elección de biblioteca y museo, que nos permitió financiar el diseño. Los consultores han entregado una propuesta de cómo va a ser el edificio, cómo se estructura, cómo va a ser su espacio interno, la comunidad ha podido opinar sobre este proyecto, han dado alguna sugerencia para justamente tratar de armonizar la estructura con lo que es la historia de la comunidad de Frutillar, su arquitectura, y eso ha sido acogido por los consultores y por la municipalidad, así que nosotros estamos dentro de un proceso de participación ciudadana que va a terminar dentro de un par de meses más, una vez que el diseño esté terminado. En un mes más nos reunimos nuevamente, los arquitectos nos van a traer a una segunda propuesta, ver si han acogido, como la comunidad quiere, en el fondo, estas sugerencias que se han dado acá y de esa forma vamos construyendo un proyecto que no solo lo resuelven los técnicos, sino que también la comunidad puede dar su opinión y entregar, digamos, algunos elementos que puedan enriquecer la propuesta como ha sido esta experiencia hoy día. Estoy contento porque ya el diseño está en la etapa final, esperamos de aquí a un par de meses más tener el diseño listo y de ahí vamos a ir inmediatamente al financiamiento para ejecución del proyecto que esperamos que se ejecute entre fines de año y el año 2015, en este caso. O sea, el próximo año deberíamos tener a fin de año una nueva biblioteca, digamos, como un primer edificio dentro del centro cívico de Frutillar. Perfecto, alcalde. ¿Cuántos millones de pesos en inversión se pretende para, por lo menos durante estos tres años, aquí en la comuna de Frutillar? Mira, este edificio son alrededor de 630 metros cuadrados. No sabemos el monto todavía de la inversión total que va a tener, pero debería estar cercano a los 1.200 millones de pesos por lo menos, porque es un edificio moderno, un edificio con buena infraestructura, con buena aiglación, ¿verdad?, con buen sistema de calefacción, de iluminación. Por lo tanto, un edificio que va a costar más o menos de ese orden, digamos, en el fondo de recursos. Nuestra aspiración es que en los tres años que vienen, a contar del 11 de marzo, cuando asuma la presidenta de Agiletver de la comuna, nosotros esperamos tener una inversión que supere largamente los 4.000 millones de pesos anuales, como fue en el primer periodo de ella, que tenía un promedio de 5.000 millones, porque tenemos hartos proyectos que hacer. Tenemos este proyecto, tenemos el internado, el liceo Lichaf, que está listo como diseño, tenemos, verdad, el edificio consistorial, la avenida Nueva Noel, la avenida Circunvalación, la escuela especial San Agustín, la escuela Artural de Sandri, tenemos un montón de proyectos, la verdad que tenemos que pavimentar todavía todo lo que es Casma, tenemos que construir el camino, la pavimentación del camino de los bajos, que quedó inconcluso en el gobierno de Piñera, que no se logró, digamos, en el fondo concretar, lamentablemente, a pesar que haya un compromiso de parte de algunos ministros, como el ministro Borbón, que no se hizo finalmente, y yo espero pavimentar también el camino que obra onda, para unirlo con el sector total, o sea, tenemos una cantidad enorme de proyectos, además de la costanera, que la costanera en sí solo va a costar cerca de 4.000 millones de pesos, por lo tanto, yo estoy esperando que llegue el 11 de marzo, vamos a volver a trabajar, pero ya estamos nosotros adelantando este diálogo con la comunidad, porque cada proyecto tiene su grado de participación ciudadana, la costanera igual se ha conversado con la comunidad, todos los edificios, todo lo que vamos a construir se está conversando con la comunidad, para que podamos tener, verdad, en el fondo una comunidad que se empodere de lo que estamos haciendo, que opine, verdad, que coopere, que contribuya, verdad, a que lo que hagamos, lo hagamos en el fondo de forma hermónica. Esta es como la primera etapa de este plan maestro, que se trabajó junto a la municipalidad y el PLADES, cuéntanos un poco, ¿qué le parece todo esto? Bueno, la verdad que el proyecto de la biblioteca, viene a ser como la primera piedra de lo que la comunidad diagnosticó como un pedido, que es la integración de la comuna, que se ubica, como ustedes pudieron ver en los planos, geográficamente en el centro de la comuna, realmente, y articula un nuevo corazón para el desarrollo de los servicios públicos de la comuna que van a estar alojados en este mismo espacio, y qué buena noticia, comenzar con el corazón, el alma de una comuna, que es el conocimiento, el arte de la biblioteca, creo que tenemos hoy día una muy buena noticia para frutillar, comienza el desarrollo de una comuna integrada, urbana y geográficamente, con proyectos que ponen a la delantera para el desarrollo de la cultura, de las artes, que amplían las posibilidades para nuestros vecinos, así que la verdad que muy entusiastas con esta idea, ojalá podamos hacer todas las gestiones para que esto llegue a puerto lo antes posible, ya el municipio ha hecho la entrega de la licitación para el diseño, y hay que apoyar ahora la postulación para el fondo regional y conseguir su ejecución. Interesante, Plades también se ha preocupado mucho de que exista una cierta integración, como dice usted, pero también se ha preocupado de que arquitectónicamente sean muy adecuadas las nuevas obras que se vienen, por lo tanto esta obra, que es como dice usted, la primera, el corazón de todo esto, conlleva después algo que es muy importante, como es la ejecución de la costanera. ¿Qué nos puede contar en relación al trabajo que se ha realizado y cómo va este proyecto? Bueno, en relación a la costanera, que es un proyecto que cuando comenzamos a conversar de Plades, se comenzó a desarrollar, la fundación ha donado a la comuna de alguna forma el diseño paisajístico y arquitectónico, el ministro Chávez nos ha apoyado con los recursos para hacer el estudio de ingeniería, que se ha entregado ya a la licitación, y la empresa GHD fue la que finalmente se lo adjudicó, una empresa transnacional con una tremenda, digamos, experiencia y respaldo que nos da la seguridad de que nuestra costanera está en las mejores manos de calidad idónea, técnica, se está trabajando toda la parte en el fondo del diseño de pavimentos, diseño sanitario, soterramiento de cables, y por su parte se está afinando el modelo del paisajismo y arquitectura, que lo está haciendo el arquitecto Juan Grimas. Así es que las cosas están andando, el proyecto ha pasado de la etapa del diagnóstico, de la visión y la planificación a la ejecución, con obras concretas, grandes, que van a quedar con una buena herencia para nuestros hijos y nuestros nietos. Y por último, la visita del embajador de Alemania, tengo entendido, se comprometieron algunos apoyos, algunas cosas, cuéntenos un poco, cuéntenos a la ciudadanía qué pasó ese día, qué se logró con esta visita. Mira, a raíz de una visita que hicimos con el alcalde en el mes de octubre a la embajada, donde planteamos una serie de elementos y expusimos el plan, el embajador y el Estado alemán han manifestado su interés de apoyar el plan de desarrollo sustentable de Futillar, con acciones bien concretas. Usted sabe que, si bien los embajadores son muy diplomáticos, nunca ofrecen cosas que no pueden cumplir y nos han ofrecido de manera muy clara el apoyo para hacer de este proyecto en Futillar una manera de colaboración entre ambos países que tiene muchas condiciones comunes. Una tiene que ver con la mirada y el enfoque de la sustentabilidad, de la integración, del desarrollo sustentable, y por otra parte a ellos también, claramente, les llama la atención también la concentración y el acervo alemán que aquí existe, por lo tanto, es de toda lógica que ellos quieran apoyar una iniciativa tan novedosa como el plan de Futillar. Ellos nos ofrecieron hacer todas las gestiones para apoyar una misión que nos invitaron a hacer a Alemania como fundación, para conocer las experiencias que se hacen allá en sustentabilidad. En Alemania hace muchos años, todas las ciudades tienen un plan de desarrollo sustentable que a diferencia de lo que estamos haciendo en Futillar, lo hace el Estado. Aquí lo hemos hecho con los vecinos, con los privados, pero es un poco la misma lógica. Hay un ranking nacional de ciudades sustentables que cada ciudad pelea año a año por ser la más sustentable, ojalá ocurriera eso en Chile. Y desde esa mirada, en el fondo, la invitación es a compartir experiencia, a hacer hermandad con alguna ciudad sustentable en Alemania y a contar con todo el apoyo también de las universidades y la sapiencia, el pensamiento y la tecnología alemana para poner al servicio del desarrollo Futillar. Así que estamos muy contentos y muy honrados con que el embajador en persona, el representante del Estado alemán, haya venido a Futillar, haya venido a las oficinas de PLAE y se haya dedicado, en el fondo, a pensar cómo concretar una fuente de cooperación para el desarrollo de la comuna. Gran participación de la ciudadanía, se nota que hay interés sobre el tema de la biblioteca y el nuevo diseño. Hay consultas bastante técnicas sobre el tema de los materiales, de cómo va a estar distribuida. A simple vista, según una ejecución bastante buena. Cuéntanos usted cuál es la impresión que tiene en relación a este tema, ya que ha trabajado sobre ella. La impresión es que hemos estado cumpliendo a buen pie lo que se ha proyectado en el tiempo. Digamos que este proyecto no es una suerte de un mes. Además, hemos estado preparando durante todo el año 2013 el diseño, primero de la postulación a la adjudicación del fondo, que ya, como saben, no fue bien, y luego también la preparación de los diseños técnicos de lo que el municipio de la visión tiene respecto a este servicio bibliotecario de espacio cultural. Y en eso hay un tiempo de reflexión, de toma de decisiones, de análisis, de consulta de distintas índoles. No solamente aquí hay un tema arquitectónico en frío. Se fusionan planta arquitectónica y funcionalidad. Y eso ya le da un rebete de una especificación de dedicación de trabajo distinta. Y bueno, feliz por hoy día. Muy buena convocatoria, como ustedes bien señalan. Y eso nos da también un espacio súper importante cuando uno habla en materia de desarrollo comunal a la participación y el pronunciamiento de nuestra ciudadanía, respecto también de lo que ellos ven como qué es lo deseado, cuál es el aporte que ellos pueden hacer desde su perspectiva de usuarios y personas de la comunidad. Así que muy contenta por eso. Creo que este ha sido un paso importante. Estamos en el inicio del desarrollo del proyecto. Recordemos que solamente en enero se entregó el estudio para que se ejecute. Y ya tenemos todo el año de aquí a agosto, septiembre del presente año para obtener un producto final de lo que es el diseño y que va a ser postulado a los fondos con los que nos podamos encontrar. Señora, en relación a la forma en que se distribuye la biblioteca o esta nueva biblioteca, yo tengo entendido que para ustedes, como en su trabajo, es muy importante que esto se pueda redistribuir de diferentes formas para hacer ciertos cambios, para ubicar materiales en diversos lugares. ¿Cómo ha visto este diseño? ¿Le apoya en ese aspecto? Bueno, yo soy parte de la comisión que tuvo que definir las resoluciones de esta delicitación. Y una de las situaciones que indudablemente mayor cautivan desde el punto de vista del funcionamiento es la planta arquitectónica y su distribución. Lo bueno es que esta empresa, Darkinco, que es la que se adjudicó legalmente este derecho a hacer el estudio, presenta y respeta uno de los principios que técnicamente nosotros mismos definimos, que es el de la flexibilidad. Y por lo mismo, tal como vieron, las plantas son bastante planas, con espacio abierto, no hay una dotación de muro y separaciones que están en manera excesiva. En general, es un espacio abierto donde nos permita no solamente mover mobiliario, sino que eso se traduce y eso es lo importante en hacer distintas actividades desde el punto de vista cultural o de la extensión. Por lo tanto, se va a respetar lo que yo recién acabo de decir en mi intervención, este enfoque de desarrollo híbrido de trabajo donde no hay cosas cejadas y más bien es un espacio abierto invitado a desarrollar una múltiple cantidad de actividades propuestas por la biblioteca y otras que emanan desde las necesidades detectadas de la comunidad. Perfecto. Y por último, durante estos últimos años ¿cómo ha sido el incremento de la gente que viene de la biblioteca? ¿Se nota que la gente ha comenzado a leer más? ¿Se nota más interés sobre los temas culturales, sobre los temas históricos de la comuna? Porque también se hace un trabajo aquí histórico muy importante a través del diván, si no me equivoco. Y bueno, ¿cómo lo ve usted y qué proyecta con este nuevo espacio que podría tener ya próximamente? Nosotros, como es natural en muchas instituciones, venimos de menos a más. Somos una biblioteca muy nueva, tenemos 15 años de funcionamiento y en estos 15 años, dado el origen que tuvo a través de proyectos, fue hecho de manera bastante artesanal. Pero en el tiempo, yo diría el tiempo quinto, séptimo año, ya se asumió el importante desafío de profesionalizar los servicios bibliotecarios, entendiendo, vuelvo a insistir, que hoy día por servicios bibliotecarios se entiende algo más profundo y más extenso que prestar libros. Volvemos al principio de hibridad, y en eso, indudablemente, nuestro incremento en cobertura de usuario, en cobertura de préstamo, ha ido siempre en el tiempo manteniéndose de manera ascendente. Debo recordarle a la comunidad que el año pasado fuimos distinguidos como la biblioteca de la región o como la comuna de la región que más alto indicador de lectura tiene. Y ese tipo de estándar, ese tipo de logro o estadio tiene que ver con, indudablemente, las distintas gestiones, servicios, recursos que se unen para poder cautivar a la comunidad. Nosotros estamos contentos en ese sentido, pero tal cual, como lo expresé recientemente, aquí, en esta nueva infraestructura, que debo recordar, nosotros hoy día utilizamos una planta de 190 metros cuadrados y estamos proyectándonos a una planta de casi 800 metros. Es decir, son 4 o 5 bibliotecas más de lo que tenemos hoy día. Entonces, eso nos debe permitir no hacer solamente de mejor forma entregar los recursos y servicios que tenemos hoy, sino que nos permite hacer más y en forma simultánea mucho más actividad. Y hablando de aquello, el compromiso nuestro es emprender y retomar los distintos estudios de entornos que nos permiten darle participación a nuestra comunidad para que nos ayude a definir qué más quiere que hagamos.